En primer lugar, queremos expresar nuestra solidaridad con nuestra colega Patricio Orozco y el equipo periodístico del programa de radio Onda Local, que después de transmitirse durante 17 años consecutivos, todos los viernes a las 8 de la mañana en Radio La Primerísima, fue cancelado el día de ayer por una orden abrupta de APRANIC, la entidad propietaria de esta emisora, que aparentemente se ha impuesto incluso contra la voluntad del director de la radio, William Grisby, quien dentro de sus inclinaciones abiertamente favorables al partido de gobierno, del que además fue asesor y operador político durante algunos años, ha mantenido una política de pluralismo y respeto por la transmisión de programas independientes dentro de esa misma emisora. De manera que, como ha denunciado la directora de Onda Local, Patricio Orozco, pareciera que estamos ante un nuevo acto de intolerancia emanado, no desde la dirección de esa radio, sino desde la cúpula del gobierno, que en este caso está afectando a un medio sandinista, porque con el cierre de Onda Local en La Primerísima, no solamente pierden los periodistas que representaban una voz de pluralismo en esa emisora, sino que además pierden la audiencia de radio La Primerísima, una audiencia particularmente crítica a la que ahora se le intenta imponer el monólogo oficial. Se trata de un acto de fuerza, un acto restrictivo de la libertad de información y expresión que ni siquiera se intenta amparar en un pretexto económico porque no lo tiene, sino que se trata de una decisión política para callar un espacio que durante 17 años ha promovido la participación ciudadana, la autonomía municipal y el debate público. Y resulta irónico que precisamente en la víspera de una elección municipal que se pretende presentar como un ejemplo de la nueva política del régimen, después de haber practicado fraudes y violaciones a la constitución, ahora se inicia este momento de pre-campaña electoral municipal con el cierre de un medio de comunicación dedicado precisamente a darle voz a los ciudadanos y a los espacios locales. Nosotros confiamos que Onda Local resurgirá en línea y en otras radioemisoras del país con el apoyo de la población y de toda su audiencia, porque es un medio que ha echado raíces profundas en la ciudadanía en todos los municipios del país.